Entonces vamos a seguir este ejercicio, esta introducción al tratamiento de datos no estructurados para recordar un poco lo que hicimos el miércoles. Hemos jugado con un dataset de noticias de prensa, prensa chilena, y son 100.000 noticias, principalmente del año 2016-2017. Son noticias que tienen, voy a volver a cargar las celdas para aprovechar. Son noticias que tienen un medio, vamos a ver cómo se carga. Acá tiene un nombre de medio, un título, un texto y una fecha. Habíamos visto que podíamos aplicar consultas SQL sobre un data frame. Entonces habíamos hablado de que aquí estamos utilizando la librería Pondas, la librería Python para manipular datos en Python. Con esta librería se puede aplicar consultas SQL. Entonces en particular con esta librería Pondas SQL se utiliza la misma sintaxis. No sé si quiero ver la lista de medios, por ejemplo. Entonces el número de noticias por medio, un ejemplo de noticia en el dataset. Luego hemos jugado, hemos introducido la librería Spacey. Es una librería Python para hacer preprocesamiento o procesamiento del lenguaje. Lo bueno es que tiene un modelo para procesar el español. Entonces son modelos estadísticos que fueron aprendidos con técnicas de Machine Learning, pero por ejemplo lo utilizamos como una caja negra. Y aplicando estos modelos, lo interesante es que podíamos segmentar las frases, los tokens, y sobre todo detectar las entidades en los textos. Entonces podíamos detectar las personas, las localidades. Entonces. Entonces. Y también les había compartido un diccionario de nombres en chileno. Entonces en este diccionario hay no sé cuántos nombres, como 800 nombres. Y el cero indica si es un nombre principalmente masculino o uno, si es un nombre principalmente femenino. Y la idea con estas librerías, estos recursos, era diseñar e implementar una base de datos MySQL que permite hacer las consultas C1 hasta C5, que son justamente las consultas que puse aquí. Entonces, ¿de qué personas se hablan en las noticias? ¿De qué localidades se hablan? ¿Cuál es el género de las personas mencionadas? ¿Cómo se distribuye el género en los medios de prensa? ¿Cómo se distribuyen las noticias según las localidades? Y habíamos, al final de la sesión de miércoles, habíamos propuesto, antes de irse, un modelo racional relativamente simple, con tres tablas. La tabla noticia, que contiene el ID de una noticia, una fecha, el texto de la noticia, el título de la noticia, el nombre del medio, y dos tablas adicionales para, por cada noticia, indicar si esta noticia contiene el nombre de una persona y el género asociado a esta persona. Y lo mismo para las localidades, indicar si una noticia particular menciona una localidad. Entonces, la tarea, al final, era implementar esta tabla, crear las consultas para crear esta tabla, y luego llenar la tabla, combinando, como utilizando Spacey para reposar los textos y llenar la base de datos de manera interactiva. Entonces, era un poco eso lo que había que hacer. Entonces, vamos a ver cómo se puede hacer. No sé si me pueden decir si algunos de ustedes han logrado avanzar en algo en eso, o no sé si algunos de ustedes han podido hacer algo. Me interesa saber cómo para tener una idea, o si encontraron problemas. me interesa cómo feedback. Y si no hay feedback, voy a seguir nomás. Profesor, yo por falta de tiempo no alcanzé a hacer la actividad. Ok. Entiendo también. Sí, no hay problema. Me pueden también escribir en el chat. Pueden escribir en el chat si han podido avanzar en algo, si fueron bloqueados por algo. Cuando voy a dejar de compartir la pantalla, voy a revisar un poco sus comentarios. Ya. Entonces, hagamos todo junto. O sea, cuidado con su micrófono. ¿Alguien está con su función o ha entendido? Sí, Sebastián. Creo que es. Y sí. Sí, gracias. Entonces, ya. Entonces, pueden seguir al mismo tiempo. Si voy demasiado rápido, me dicen. Y si encuentran problemas, me dicen también. Entonces, lo primero desde Python es conectarse al servidor MySQL. Entonces, crearse un cliente desde Python. Entonces, solo habíamos visto que se podía hacer con el plugin de MySQL para Python. Entonces, pueden importar esta librería. Se supone que ahora todos lo tienen. Bueno. Si no, me avisan. Creo que esta porción de código lo tienen en su notebook, en todo caso. Simplemente cuidan que yo tengo mi password por defecto aquí para conectarme. Y lo interesante es que entonces con esta línea de comando generan una variable cursor que va a servirnos para ejecutar consultas. Y lo primero que tenemos que hacer es crear la base de datos. La estructura de la base de datos. Entonces, aquí tengo el código que permite justamente crear la estructura que vimos arriba. Es solamente un poquito distinta porque, por ejemplo, en la noticia. Bueno, id noticia, fecha, título, texto y nombre del medio. Entonces, eso no cambia respecto al modelo que puse. Lo único, la única cosa particular que puse es eso. Caracterset UTF-8MB4. Y eso lo puse porque en las noticias y en los títulos de las noticias, a veces hay enlaces. A veces hay smiley también, emoticons. Y por defecto MySQL rechaza estos caracteres porque no está en su carácter set por defecto. Entonces, tuve que forzar MySQL a utilizar un carácter set que acepta los emoticons y los enlaces. Esta porción de código voy a copiarlo en el chat para que lo puedan copiar fácilmente. Y vuelvo a compartir. Entonces, si la base de datos existe, se borra y volvemos a crear la base de datos. Luego, use para ingresar en la base de datos. Y las tres consultas create table para crear las tres tablas. Y pueden notar que puse las primarities y puse las claves foráneas, como lo vimos en MySQL. Esta celda yo no voy a ejecutarla porque mi base de datos está llena de datos y no quiero borrar. Entonces, simplemente voy a comentar, pero ustedes pueden simplemente ejecutar eso. Y luego, eventualmente, podemos ir a verificar. No sé si ven mi terminal. ¿Me pueden decir? Sí, sí se ve. Entonces, vamos a conectarnos a MySQL solamente para verificar que todo funcione bien. Use IT. Y deberían ahora, una vez que ejecutan la celda, deberían tener una base de datos con tres tablas. Yo tengo una cuarta tabla, voy a explicarles por qué. Pero deberían tener estas tres tablas. Por ejemplo, base de datos. Entonces, una vez que ejecutamos eso, yo voy a conectarme a MySQL igual. Y luego, la idea era, la idea era, ¿cómo llenamos la base de datos? Tenían un esqueleto de código, pero faltaba básicamente dónde poner las consultas y qué consultas poner. Entonces, típicamente, creo que no modifiqué nada. Probablemente agregue simplemente el título. Porque creo que en la versión anterior había simplemente el texto, el media, la fecha, el ID. Y faltaba recuperar el título. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tal vez me falta explicar eso. ¿Qué hacemos acá? Hacemos un bocle sobre todas las noticias que están en nuestro data frame. Bueno, entonces, voy a imprimir, volver a imprimir lo que tenemos en el data frame. Es esta variable data df que tenemos. Voy a simplemente mostrar las cinco primeras líneas. Entonces, en este data frame tenemos 100.000 noticias con estas columnas. Entonces, la idea es iterar sobre cada noticia y analizar el texto de la noticia. Porque nos gustaría poder saber de quién habla, de qué localidades habla. Entonces, tenemos que iterar sobre las noticias y, en particular, sobre la columna text. Entonces, ¿qué hacemos acá? Iteramos sobre el data frame. Recuperamos el índice de la noticia. Perdón, sí, el índice de la noticia con el row. No, perdón, el row es la línea y el índice es el índice. O sea, el row es una estructura de datos que contiene las seis columnas. Y el índice es un entero que indica cuál es el índice de la noticia. Entonces, para recuperar el valor de la columna text, podemos acceder a la columna 3. Date es 0, 1, 2 y 3. Entonces, recuperamos una variable por cada compu. Entonces, una vez que tenemos estas variables, ya podemos llenar la tabla noticia. Porque en la tabla noticia tenemos cinco columnas. El ID de la noticia, que podría ser este mismo índice acá. La fecha, el título, el texto, el nombre del medio. Entonces, podemos hacerlo así. En una cadena de caracteres, poner la consulta, finalmente. Insert in to noticia, las columnas, los valores. Entonces, aquí los símbolos porcentaje S van a ser campos que se van a reemplazar por las variables que ponemos acá. Entonces, el ID de la noticia, la fecha de la noticia, título, text, medio. Voy a copiar eso en el chat para que lo tengan. Entonces, ya estamos iterando sobre las noticias. Estamos llenando la tabla noticia, pero también necesitamos llenar las dos otras tablas, que son las tablas mencionar localidades y mencionar personas. Entonces, tenemos que analizar el texto de la noticia, ver si hay localidades o personas, y llenar esta tabla como corresponde. Entonces, es lo que hacemos después. Entonces, aquí estamos empezando a procesar los textos. Entonces, habíamos visto con Spacey, simplemente pasamos como variable el texto de la noticia. Aplicamos el método NLP y eso devuelve un objeto doc que contiene el texto y también una serie de anotaciones, una serie de metadatos que vamos a recuperar. Entonces, lo que hacemos aquí. Lo que hacemos aquí es analizar, para el documento corriente, analizar cuáles son las ansiedades que detectó Spacey. Y en particular, vamos a mirar las personas y las localidades. Entonces, en Spacey, para acceder a las ansiedades hay una variable que se llama doc.ent que permite recuperar la lista de ansiedades. Y vamos a iterar una entidad por una entidad. Analizamos si la entidad tiene un label de tipo per, como persona. Y vamos abajo, simplemente para mostrarles. Vamos a hacer lo mismo para las localidades. Y por cada cosa, vamos a hacer un insert. Vamos a recuperar el valor que nos interesa y hacer un insert en la base de datos al final. Entonces, creo que todo este código, que ya estaba en el esqueleto que les había pasado, eso no cambia. Entonces, ¿qué hacemos aquí para sintetizar? Recuperamos la entidad del tipo persona. Y lo que hacemos aquí es recuperar la primera parte de su nombre, como el primer token de su nombre, para ver si existe en el diccionario. Porque si esta entidad no existe en el diccionario, simplemente no la consideramos. Tiene que ser una persona cuyo nombre está conocido en el diccionario y por el cual tenemos si es masculino o femenino. Al final, el nombre de la entidad es el primer token, como el nombre, y el segundo que sería como el apellido. Entonces, lo que hacemos, finalmente acá, y es lo que voy a copiar en el chat de Zoom, hacemos un insert en la tabla mencionar personas, con el ID de la noticia, que aún es el ID news. Ponemos el nombre completo, es decir, el nombre y su apellido en la misma cadena de caracteres. Sería la variable entity name. Y luego también ponemos en una columna específica el nombre, y en otra columna específica el apellido. Y también su género, que hemos recuperado aquí. Entonces voy a compartirles eso. Pueden interrumpirme si tienen problemas. Si no, asumo que logran seguir. Y luego, bueno, había el ejemplo para las personas. Y la idea es también almacenar información sobre las localidades. Entonces, si el label de la entidad es de tipo lock, lo que hacemos es insertar una entrada en la tabla mencionar localidades. Aquí hay simplemente dos columnas, el ID de la noticia y el nombre de la localidad. Y lo ejecutamos con el cursor. Entonces, eso también lo voy a compartir. Y ahora simplemente eso. Entonces, la dificultad era, una vez que tenemos el modelo, la dificultad era simplemente ver dónde poner las consultas SQL para enviar los datos a la base de datos. Tengo que comentarles una, hacer una paréntesis respecto a esta última porción de código. Hemos visto en las últimas semanas todo el tema de las transacciones ACID. Habíamos visto que cuando empezamos una transacción, simplemente estamos trabajando en local. Estamos haciendo modificaciones en la copia. Y cuando terminamos la transacción, se guarda en la base de datos y los otros usuarios tienen la nueva versión de la base de datos. Con esta idea que una transacción no se puede cortar, es atómica. Todo se hace o nada se hace. Y aquí tenemos la posibilidad. Hay dos posibilidades. Entonces, podríamos, después de cada insert, hacer un commit. Es decir, que ya estoy analizando una noticia, detecto una persona, preparo mi consulta y hago un commit. Voy a la segunda entidad, lo mismo, hago un commit. Entonces, harían muchos commits. Y en términos de optimización, en términos de tiempo de cálculo, no es óptimo porque estamos diciendo muchas veces a SQL de hacer copia local de la base de datos, escritura, reemplazar la copia oficial de la base de datos. O sea, en términos de optimización, no es bueno. Estamos perdiendo un poco en términos de rendimiento. Entonces, lo que se hace habitualmente cuando tenemos muchas consultas, en particular muchas consultas de escritura, cuando estamos escribiendo en tiempo continuo en la base de datos, lo que se hace es más bien hacer un paquete de consultas como una transacción grande. Y una vez que este paquete está terminado, hacemos el commit para todo el paquete. Y eso permite hacer menos commit en el fondo, hacer commit por un paquete de datos. Entonces, es un poco eso lo que estamos haciendo acá. Estamos haciendo un commit cada mil noticias. Como son 100 mil noticias, vamos a ingresar muchas consultas y cuando llegamos a la noticia mil o a la noticia dos mil o tres mil, vamos a enviar el commit a la base de datos. No sé si se entiende mi explicación. Entonces, cada vez que el commit count se puede dividir por mil, hacemos un commit en la base de datos. Entonces, si ustedes tratan de ejecutar esta celda ahora, yo no voy a hacerlo porque, como les decía, no quiero... ¿Alguien quería comentar algo? ¿Alguien quería comentar algo? No, no, parece que no. Entonces, yo no voy a hacerlo porque ya lo hice antes, pero si ustedes empiezan a ejecutar esta celda, van a ver que eso va a tomar cierto tiempo. Va a tomar como dos o tres horas, depende de la capacidad de su computador, para procesar las 100 mil noticias. Y eso es como normal porque con muchas noticias no es tan rápido. Entonces, lo que pueden hacer es eventualmente procesar mil o dos mil o tres mil noticias y luego interrumpir el proceso y vamos a poder hacer lo que sigue con una muestra más pequeña. Entonces, eso por una parte. ¿Pero se puede mandar todo el bloque de código? Todo el bloque, sí. Que igual me faltaban otras cosas, creo. De hecho, lo que voy a hacer al tiro, creo que es compartir en el drive todo el notebook directamente. Va a ser más simple. Entonces, esta carpeta drive es lo que les había compartido el miércoles pasado. Volví a poner el enlace, por si acaso. Ustedes pueden encontrar el notebook del miércoles pasado, el dataset. Y voy a subir este notebook. Voy a hacer una copia. Profe, para que se importe lo que se hace en el Jupyter, ¿hay que abrir MySQL en la misma carpeta donde está lo que estamos haciendo o no? ¿Puedes repitar la pregunta? No, entendí. ¿Para que nos aparezcan, digamos, las tablas que estamos haciendo en Jupyter? O sea, ¿para que nos aparezcan en MySQL hay que abrirlo en la misma carpeta donde está el notebook o no? No, no es necesario. Entonces, a ver si entendí bien tu pregunta. Entonces, tú estás hablando de esta celda en particular, cuando se crea la estructura. ¿Puedes ejecutar esta celda desde cualquier lugar, en realidad? ¿Se va a crear en el servidor MySQL sin importancia de dónde estás ejecutando este notebook? No sé si entendí tu pregunta, de Marilena. Sí, eso era. Ya, vale. Gracias. A ver, voy a subir eso. Voy a poner un sufijo, corrección al final, para que sepan que eso es la opción. ¿Qué es la opción? ¿Qué es la opción? ¿Qué es la opción? ¿Qué es la opción? O sea, aquí tienen, ya tienen el código completo del ejercicio. Y también pueden aprovechar, bueno, eso voy a comentarlo después, pero también puse, para aquellos que quieren tener todos los datos ya procesados, sin tener que esperar las dos o tres horas, hice un DEMP, lo que se llama un DEMP, es decir, hice una copia de mi base de datos, una vez que se terminó todos los procesamientos, y generé este archivo SQL, entonces, este archivo SQL pueden cargarlo en local, de la misma manera que se hacía cuando hemos cargado el classic model, con Mongo Import, no recuerdo exactamente los parámetros, pero eventualmente lo tienen aún guardado en su history. ¿Puedo hacer un refresh o no más? Creo que no debería. Lo puse a las dos procesamientos. Ahí sí, ahí sí. Creo que era un tema de delay, sí. Estoy... Entonces, si quieren evitar de procesar los datos durante dos o tres horas, y quieren tener todo ya, como su base de datos ya llena, pueden descargar este DEMP, iHear.sql, y luego pueden simplemente cargarlo con Mongo Import. Mongo Import, el parámetro DB, sería el nombre de la base de datos, en este caso sería iHear. Pero no es Mongo Import, estoy diciendo tonterías. Es... A ver, ¿cómo se hace en MySQL? ¿Con Sourcera? Ah, sí, con Sourcera. Gracias. Y eso se hace desde MySQL, en realidad. No sé si... Claro, no sé si... Entonces, MySQL... Ah, bueno, ahí también hay esta manera de hacer MySQL. MySQL, guión U, root, guión P, el nombre de la base de datos, iHear, símbolo inferior, y el nombre del archivo SQL. También se puede hacer así. O si no, con Sourc, como decía Carlos, creo. Entonces, desde MySQL... Entonces, desde MySQL, aquí pueden hacer use iHear. Con una cara mayúscula en mi caso. Y aquí, Sourc, y el nombre del archivo. iHear.sql. Y eso nomás. No voy a hacerlo porque yo tengo los datos, pero eso debería ser suficiente. Ok. Voy a avanzar un poco, y si tienen problemas, podemos tener un tiempo al final para resolver los temas particulares. Ya. Entonces, tenemos la estructura. Con este script, estamos poco a poco llenando nuestra base de datos de noticias y de localidades y personas. Entonces, en teoría, habría que esperar dos horas que se llene la base de datos. Pero, el tiempo pasó rápido y vamos a ver nuestras tablas. Podemos ver que en la tabla noticias... Noticias. Tenemos la... Si todo va bien, las 100.000 noticias. Ah, bueno. Probablemente pasó algo al final. Tengo solamente 99.000 noticias. Perdí las últimas 1.000. Puede ser que hubo un problema con el último bloque. Pero no importa por lo que queremos hacer. A ver qué tenemos en las otras tablas. Mencionar personas. Hemos detectado 200.000 noticias. Hemos detectado 200.000 noticias. Y hemos detectado 500.000 localidades. Entonces, ahora la idea es responder a las consultas que nos pusimos. Entonces, había cinco consultas. Entonces, volvemos a conectarnos, por si acaso, a la base de datos AIGIR. Y la primera consulta era, ¿de qué personas se hablan en las noticias? Entonces, voy simplemente a copiar esta consulta. Que pueden encontrar en la corrección. Entonces, queremos ver el nombre completo. Queremos contar como una frecuencia. Todas las personas agrupando por el nombre completo. Entonces, no vamos a ver una lista de nombre completo. Sino que queremos ver por cada nombre completo. Cuántas veces aparece en la tabla mencionar personas. Entonces, voy a meter un poco el tamaño. Entonces, vuelvo a explicar. Entonces, si no hago el group by, si estoy simplemente listando lo que hay en la tabla mencionar personas. Subtítulos en la tabla mencionar. ¡Hola! Hay problema de... Ya, pues ya tengo esta lista enorme de personas que se mencionó una vez en las noticias. Y si quiero simplemente contar con el Dubai y ordenando del más frecuente al menos frecuente, nos da eso. Si saco simplemente los 20 primero, bueno, ustedes tal vez conocen mejor estas personas que yo. Entiendo que él es un político, Camilo Escaruna, Alexis Sánchez un futbolista, y luego son principalmente políticos que siempre, o futbolistas, que siempre vuelven en el discurso. La pregunta siguiente era un poco la misma idea, ¿de qué localidades, ciudades, países se hablan en las noticias? Entonces, lo que puse aquí es esta consulta, dentro de las distintas posibilidades que había, era simplemente para ilustrar. Entonces, quiero ver el nombre de las localidades. Lo mismo, contar cada localidad, agrupando por localidad. Y agregué un where para decir que quiero ver solamente las localidades que están en esta lista. Chile, Argentina, Rusia, Perú, China. Entonces, me da eso, me devuelve la frecuencia de cada país. Entonces, por supuesto, Chile se menciona en muchas noticias, así en 25%. Si son como 100.000 noticias, más o menos en 25% de las noticias hablan de Chile. 3% hablarían de Argentina. ¿Por qué puse el where? Porque lo que pasa, si no pongo el where, el análisis de Spacey nos devuelve mucho ruido. Muchas cosas que no son localidades, en realidad. Vamos a verlo aquí. Entonces, saco el where. Voy a poner un limit, sí. Limit. Entonces, nos devuelve Chile, como sería la localidad la más importante. Copiara, por ejemplo, no sé lo que es. Y nos devuelve cosas como posiciona, como estado de Twitter, como mail. Síguenos, etc. Entonces, Spacey al momento de analizar las entidades se equivocó bastante. En realidad, el modelo de reconocimiento de identidades en español no funciona a 100%. Entonces, hay bastante ruido porque detectan ciertas cosas que no son localidades. Pero igual nos sirve porque luego podríamos tener una lista de país, una lista de ciudad y podríamos hacer un post-processing para filtrar este ruido. Y es justamente lo que hice después, así que les me pague. Hago una pausa de dos segundos, por si acaso alguien quiere hacer un comentario, una pregunta. Profe, entonces se podían responder las consultas en MySQL y en Jupiter. Sí. Bueno, sí. Ajá, ya. La que nosotros encontremos como más conveniente para nosotros, ¿o no? Sí, en realidad para mí es lo mismo. Se puede hacer desde el cliente acá o desde el cliente Python. Lo que me interesaba mostrarles a través de este ejercicio es que podemos, si un día tienen que hacer un proyecto en Python o en cualquier lenguaje de programación, simplemente pueden integrar la base de datos directamente desde el código. Eso es lo que me interesaba mostrar en el fondo. Y podemos interactuar entre un programa y su base de datos. O sea, aquí hay un ejemplo en Python, pero cualquier lenguaje de programación tiene librerías equivalentes a eso. Paso, voy a ver las siguientes. Entonces, los países. Y eso, llegó a algo que quería mostrarles. En la carpeta, agregué un archivo CSV y este archivo CSV contiene una lista de países. Entonces, hay como 200 países más o menos en el mundo. Entonces, hay una lista ordenada de países. Y la idea es que vamos a utilizar esta lista de países para facilitar nuestras consultas. Entonces, cat, country. Yo tengo esta lista de países, pero ¿cómo pueden verlo? La limitación es que están en inglés. Son los países, pero con la lengua inglesa. Y nuestras noticias están en español. Entonces, hay ciertos nombres que cambian un poco. Hay ciertos que no cambian y hay otros que cambian. Pero para lo que queremos hacer, va a ser suficiente. Entonces, lo que hice aquí, más bien abajo, acá. Lo que hice es una subconsulta. Entonces, voy a mostrarlo en el terminal, va a ser más simple. Entonces, queremos ver cuántas veces aparece cada país. Entonces, es la misma consulta que antes. El nombre de la localidad, contar cuántas veces aparece. Pero en el web, en lugar de poner una lista con algunos países que entró manualmente, puse una subconsulta sobre la tabla countries. Entonces, esta tabla countries contiene esta lista de países. Entonces, si el nombre de la localidad pertenece a esta lista, voy a mostrarlo, voy a guardarlo. No sé si el nombre de la localidad pertenece a esta lista. El profe no está en SQL. Ah, sí, gracias. Estoy en la mala ventana. Gracias. Entonces, toma un cierto tiempo porque el group by es un poco pesado porque está analizando 500.000 líneas de una tabla. Está haciendo el group by. Entonces, tomo varios segundos. Hay algunas técnicas de optimización que podemos hacer para optimizar este tiempo, pero como aquí no estamos en un contexto de cálculo en tiempo real, no nos muestra tanto. Entonces, por cada país aparece el número de cuántas veces apareció en las noticias, sabiendo que en realidad hemos guardado solamente los países que tienen la misma ortografía en español y en inglés. Por eso tenemos solamente 111 líneas. Y por eso, por ejemplo, no aparece Estados Unidos, porque en inglés Estados Unidos se dice United States. Entonces, por eso no aparece aquí. Pero Portugal, Australia, todo eso se dice de la misma manera en español. Habría podido mostrarles que efectivamente tengo esta tabla countries que ustedes también podrían importar de la misma manera. No, perdón, ¿cómo se hace para importar el CCD? Voy a tener por acá. Vamos a ver cómo es. Ah, joder. Vamos a ver. Sí, import. CCD, MySQL, C2. Ah, es con MySQL import. Sí. 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 Voy a copiar esta línea de comando en las notas. Entonces, si quieren importar el archivo countries.csv desde un terminal, MySQL import. Tiene que ser desde el terminal, no desde MySQL. La base de datos sería IKIR. Y el archivo CSV se llama countries.csv. Entonces, pueden ejecutar este comando desde un terminal, pero antes de poder hacer eso, tienen que crear la base de datos countries primero, la estructura. Entonces, create table countries. Y contiene simplemente un país, country. Y por ejemplo, bachar 20, por ejemplo. Entonces, desde MySQL pueden crear la tabla. Y luego desde el terminal, importar los datos en esta tabla. Voy a seguir. Entonces, termino con la última consulta. ¿Cómo se distribuyen las noticias según las localidades? Entonces, contar por cada localidad cuántas noticias tenemos. Y aquí lo que vamos a hacer simplemente es comparar Santiago y Valdivia para ver la diferencia de tratamiento de la prensa según la ciudad. Entonces, por ejemplo. Entonces, si agrupamos el número de menciones de localidades, comparando Santiago y Valdivia y comparando por medio, podemos ver, por ejemplo, que 24 horas TVN es muy, ¿cómo se llama? Muy centralizado. Entonces, las noticias están muy orientadas hasta Santiago. Hay un ratio de 1% entre la región de Valdivia y Santiago. Cuando, por ejemplo, Vio Vio tiene un ratio mejor, entre comillas. Es más regional, por supuesto, Vio Vio. Y nosotros, Cooperativa EMOL, la tercera, es como 10%. Entonces, hay un ratio de 10% entre noticia regional y noticia centralizada en Santiago. Entonces, eso era el ejercicio. Hago una pausa de unos minutos para resolver los problemas técnicos que eventualmente tienen. Y luego les muestro otra cosa. ¿Está todo ok? Entonces, básicamente, lo objetivo era, por un lado, ilustrar que se podía procesar datos no estructurados y volver a practicar el hecho de integrar MySQL desde un interno de programación, desde Python, en este caso. Sí, era esta idea. Y si no tienen comentarios, quiero mostrarles ahora que sabemos cómo llenar una base de datos, consultar una base de datos desde un entorno Python. Quería ilustrar que podemos, por ejemplo, hacer visualización de datos. No sé si es algo que han tenido la oportunidad de hacer en otras asignaturas. Pero, por ejemplo, si tenemos datos geolocalizados, como es en nuestro caso, ahora que sabemos decir que tal noticia habla de tal país, por ejemplo, podríamos mostrar... Voy a escucharlo rápidamente y lo explico después. Podríamos mostrar este tipo de mapa para decir en la prensa chilena de qué país se hablan en el mundo. Entonces, en la prensa chilena se habla mucho de Chile, Argentina y China, por ejemplo. Entonces, quiero ilustrar cómo podemos hacer visualización de datos de este tipo y, eventualmente, si tenemos tiempo después, les dejo unas tareas de cómo hacer otro tipo de visualización. Entonces, para hacer visualización geográfica, hay una librería de Pondas que se llama Geopondas que permite manipular datos geográficos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es cargar esta librería con pip install. Yo no voy a hacerlo porque ya lo hice. Y en Geopondas existe este concepto de shapefile. Un shapefile es simplemente un archivo de configuración que nos dice, que nos dibuja los países en este caso. Si voy a ver, a ver, si voy a poner aquí. Me inspire de este tutorial. Y en este tutorial dicen que, entonces, lo primero que uno tiene que hacer si quiere utilizar Geopondas es utilizar un shapefile, y los shapefiles lo que hacen es dibujar las fronteras de los países en este caso. De los países en este caso, pero si queremos trabajar a nivel de Chile, necesitamos un shapefile para Chile específicamente, para, por ejemplo, dibujar las regiones de Chile. O sea, hay shapefile para los países, hay shapefile para definir dónde están las ciudades, por ejemplo. Y eso nos permite dibujar sobre los mapas. Entonces fui a descargar, de hecho, el shapefile que utilizamos en el ejemplo que les compartí. Es simplemente un shapefile que dibuja los países. Entonces, si miramos lo que hay en estos shapefiles, son archivos que podemos cargar en un data frame. Y podemos ver que, por ejemplo, Fiji tiene este código y corresponde a un multipoligón. Y aquí tenemos todos los puntos georeferenciados del shapefile. Tenemos como todos los puntos que permiten dibujar Fiji con los valores X y los valores Y para dibujar Fiji. Y eso por cada país. Aquí simplemente mostramos los cinco primero. Aquí en esta celda lo que se hizo fue simplemente suprimir la Antártica como país. Porque en el mapa toma demasiado espacio, como deforma el mapa. Entonces lo hemos suprimido por un tema simplemente de visualización. Como en realidad la prensa china, bueno, podríamos guardarlo y ver igual. Pero probablemente la prensa china no habla mucho de Antártica en sus noticias. Podemos verificar porque en realidad en Chile es un tema... Probablemente se habla bastante de Antártica igual. Entonces lo que... ¿Se acuerdan que en nuestra consulta... ¿En cuál consulta? En esta consulta... En esta consulta hemos por cada país indicado cuántas veces está mencionado en las noticias. Entonces lo que queremos es visualizar un mapa y eventualmente cambiar el color del país según la importancia, la frecuencia de aparición en la noticia chilena. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar un mapa y cambiar el color según la intensidad, según el nivel de frecuencia. Entonces este DataFrame que nos sirvió para hacer la consulta se llamaba DF2. Lo único que hago aquí es copiar este DataFrame en otra variable que se llama DFCountry simplemente para evitar de confundirnos con el DF2. Yo tengo este mismo DataFrame. Y este DataFrame tiene dos columnas el nombre de la localidad y la frecuencia. Y lo que vamos a hacer después es un Join. Entonces el mismo tipo de Join que se hacía en MySQL vamos a hacer un Join entre este DataFrame y el ChefFile. Recuerdo que el ChefFile es acá, en QDF. Tenía tres columnas. Tenía la geometría, una columna Country y vamos a hacer un Join entre la columna Country del ChefFile y la columna Nombre-Localidad de nuestro análisis, de nuestro DataFrame. Entonces vamos a combinar estas dos tablas utilizando el nombre de la localidad y el nombre del país, Country. Como Join. No sé si me siguieron en eso. Entonces es lo que hacemos aquí. Entonces en Pandas no se hace como en MySQL, Select, DFCountry, Join el ChefFile. No se hace así. Lo que se hace es utilizar el Merge, un método Merge. Entonces tomamos nuestro primer DataFrame que contiene por cada país su frecuencia y hacemos un Join con QDF. Entonces QDF Join DFCountry. Y aquí tenemos nuestro criterio de igualdad. El Country de QDF tiene que ser igual a Nombre-Localidad de DFCountry. No sé si me siguen. La sintaxis es distinta, pero es similar a un Join. Un Join entre dos tablas, QDF y DFCountry, diciendo que la columna Country tiene que ser igual a la columna Nombre-Localidad. Y por qué hay un Left acá? Es porque estamos utilizando un Left Join. No estamos haciendo un Join simple. Estamos haciendo un Left Join. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque eventualmente cuando hemos analizado las noticias, es posible que hay ciertos países que nunca se mencionan en Chile, en la parte de Chile. Es posible que algunos países nunca se mencionan. Por ejemplo, nunca se menciona United States, porque justamente hay un tema de lengua. Pero hay ciertos países que nunca aparecen acá. Y nos gustaría igual poder dibujar el polígono, dibujar el polígono que corresponde a Estados Unidos. Aunque nunca está mencionado, nos gustaría poder visualizar el país. O sea, hacemos un Left Join. Y cuando hacemos este Left Join, obtenemos una nueva tabla que combina las dos tablas anteriores. O sea, el Shep5, country, country code, el multipolígono. Y nuestro análisis. Entonces, por ejemplo, Fiji se mencionó siete veces en la prensa china. Y este país, United States of America, no se publicó, no se mencionó. Entonces, no tenemos datos. O sea, hay varios países por los cuales no tenemos data, incluyendo United States of America. Luego, bueno, no voy a entrar en detalle porque es la... Voy a pasar rápidamente y eventualmente si tenemos tiempo puedo prestar un poco. Pero básicamente lo que hacemos aquí es utilizar estos datos para visualizar la mapa. El mapa, perdón. Y para visualizar el mapa, utilizamos una librería de visualización de datos que se llama Bokeh. Entonces, es una librería de visualización interactiva que permite, entre otros, hacer mapas. Hay otras librerías que hacen un poco lo mismo, pero aquí en este ejemplo utilizamos esta librería. Entonces, simplemente en realidad tomé un tutorial y seguí como lo hacían. Lo importante de eso es que nuestros datos se llaman Merd, el data frame que utilizamos cuando combinamos el shapefile y el data frame. Al final se llama Merd. Y este Merd lo pasamos a un formato JSON. Porque Bokeh, para visualizar el mapa, toma como entrada un JSON. Entonces hemos seguido este ejemplo. Luego con Bokeh se puede definir cuál pared de color utilizamos, cuál es el valor mínimo, el valor máximo. Se puede parametrizar muchas cosas. Podemos devolver sobre eso un poco después. Pero básicamente le pasamos el GeoSource. El GeoSource es justamente nuestro JSON. El JSON que contiene por cada país su frecuencia. Y llenamos el país, Fill Color. Lo llenamos según la columna FRAC, que es la frecuencia de aparición del país. Entonces eso nos sirve para elegir cuál color, cómo llenar el país. Y eso nomás. Entonces, ¿por qué se ven solamente Chile, Argentina y China? Eso es por un tema de escala que aún no he arreglado. Eso obviamente podríamos hacerlo. Que aquí en mi escala, es una escala que está en porcentaje. De 0 a 100. Y cuando ahora nuestros datos aún son valor absoluto. Entonces tendríamos que, si queremos tener un mapa más correcto, tendríamos que normalizar la frecuencia con un porcentaje. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de noticias que habla de Fiji? En lugar de tener el valor absoluto, tendríamos un mapa más correcto. Hay dos cosas que no están finalizadas con este trabajo. Primero, el tema del lenguaje. Hay ciertos países en español que se dicen de otra forma. Entonces van a quedar en gris porque no se mencionan. O sea, habría que hacer una traducción y habría que normalizar los datos. Pero básicamente eso quería mostrarles como ejemplo de lo que se puede hacer desde datos no estructurados, repositoramiento, integración con una base de datos y finalmente una visualización para tener un proceso completo. Me paro acá y les dejo, si tienen unos comentarios, les escucho. No sé si han podido seguir al mismo tiempo, si ustedes también llegaron hasta la visualización de datos. Voy a dejar de compartir y ver sus comentarios. Yo todavía estoy creando la base de datos con los cómics. Entonces voy a dejar de grabar y lo que podemos hacer ahora es que voy a ir solucionando si están bloqueados por algo, les puedo ayudar. Creo que eso es mejor primero asegurarse que ustedes pueden hacerlo también. y quería eventualmente terminar dejándoles también una mini tarea para el próximo miércoles. Podrían tratar de justamente solucionar este problema de visualización, mejorar la visualización para que, por ejemplo, los países como Estados Unidos puedan verse. y arreglando este tema de escala de color, por ejemplo. Podrían tratar de ver si pueden solucionar eso para la próxima sesión. Pero mientras tanto, dejo de grabar y voy a responder a sus problemas técnicos.